Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Lilian Bosques y les doy la bienvenida a este canal que es Sendas de Luz. Este canal ha sido creado con la intención de compartir el camino personal que yo he transitado durante tres décadas para descubrir mis sombras y compartir ahora la luz que he recibido y que me ha permitido vivir en gozo, en paz, en alegría, después de haber sido una alcohólica codependiente depresiva. Ahora soy una facilitadora de los procesos de crecimiento espiritual, también soy sanadora, mujer medicina, maga, maestra teurga e invocadora angélica. Así es que si esto es un tema de tu interés, has sentido el llamado de tu alma, has sentido que el mundo te cansa, te agota, no perteneces a esto y piensas que arriba o sientes hay algo más grande que te puede permitir abrevar a una paz interior, este es tu lugar. Te invito a darle like, a suscribirte y a compartir los vídeos. Muchas gracias. Bien, pues de lo que hoy yo les quiero hablar es por qué es importante anclar luz en la tierra. Nosotros personalmente vivimos, nacemos con nuestras historias personales y venimos con pruebas, con pactos de alma, con karmas, con situaciones familiares, que ese es nuestro primer entorno en donde nosotros tenemos los retos más importantes. Tal vez tenemos una relación kármica con nuestros padres, con nuestros hermanos. Cuando nuestros pactos son de amor, las relaciones fluyen de una forma amorosa. Cuando los pactos son kármicos, son relaciones complicadas y esto nos va marcando desde la infancia nuestras carencias, nuestra sensación de abandono. En unas etapas ya de adolescencia podemos abrevar algún tipo de adicción, algunas disciplinas rebeldes que empiezan a complicar nuestro entorno. Entonces creemos que vamos caminando por la vida con estas sombras y que estas sombras son sombras que solamente nos afectan de manera personal. Y ahí es cuando entra esta misión de jalar la luz del creador como tú lo concibas para integrarlo a tu realidad, ilumine tus sombras y entonces hagamos conciencia de que somos una red intrínseca. Todos estamos co-creando una masa crítica, estamos creando un mundo caótico, un mundo en donde prevalece la sombra, un mundo que hemos experimentado de violencia y también un mundo en donde se están manifestando un montón de situaciones como los incendios, las inundaciones, ¿qué más? Los temblores. He leído que todo este tipo de catástrofes muchas de las veces son permitidas porque es de la única manera en la que el humano activa la compasión, la misericordia. En este espacio lo que queremos crear son un ambiente de misericordia, compasión, luz, porque es lo que el planeta necesita. Entonces, si yo estoy en un compromiso personal conmigo, de crecimiento personal, de un contacto con mi alma y entonces puedo encender mi luz, conectarme con mi divinidad, iluminar mis sombras, eso es lo que yo le voy a expandir al mundo. Es decir, encender nuestra lámpara personal y convertirnos en una luz que ilumine en la oscuridad, en amor, en conciencia, activando dones y virtudes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer compartiendo de manera práctica, meditaciones, prácticas espirituales, prácticas de gratitud, consultaremos también oráculos, abrevaremos a la sabiduría de los arcanos para que podamos entender cuáles son nuestros compromisos personales para nuestra propia evolución. En fin, el tema es amplio y vasto, si resuena en tu ser, aquí estoy para servirte y te invito a que naveguemos juntos el vasto océano del mundo espiritual y a recordar que eres una luz eterna e inmortal que habita en la tierra sólo para evolucionar y crecer. Yo soy Lilian Bosques, este es el canal de Sendas de Luz y estaré compartiendo dos veces a la semana, estate pendiente porque también vamos a sortear de la tienda mágica productos esotéricos y consultas de oráculos. Danos like, suscríbete y te espero en mi próximo video. ¡Suscríbete!